Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ¿Sabes que en pleno centro de la península ibérica hay 34.000 hectáreas protegidas por sus grandes valores? Sí, muy cerca de Segovia y de Madrid, al alcance de todos. Y es que son muchas las posibilidades para poder llegar en tren, en autobús o en coche a diferentes lugares de este territorio. La Sierra de Guadarrama es un macizo montañoso ubicado en la parte oriental del sistema central. Cuenta con una notable variedad de ambientes, lo que permite que aparezcan diversos enclaves muy particulares. En la zona oeste aparece la Mujer Muerta, reconocible por su cresta redondeada y silueta femenina en la que nace el río Moros. No muy lejos, pero hacia el este, nos encontramos con el Pinar de la Acevedra. Junto al macizo montañoso de Siete Picos, inconfundible por sus dientes de granito, se forma uno de los valles más grandes del parque, el Valle de Balsaín. Por él discurren arroyos cuyas aguas, a veces encascadas, confluyen en el río Eresma, de abundantes pozas. En el nordeste se elevan las cotas más altas de este espacio, a 2.428 metros de altitud, en el macizo de Peñalara. Se trata de una montaña con lagunas glaciares de más de 10.000 años, cuna del río Lozoya, ya en la vertiente madrileña. Partiendo del puerto de Navacerrada, se puede ascender a las Guarramillas, más conocidas como la Bola del Mundo, donde se da inicio a la Cuerda Larga, 25 kilómetros de línea montañosa que acaba en el puerto de la Morcuera. En la vertiente sur de esta cuerda, se halla una de las cumbres más escarpadas del parque, la Maliciosa. Y a continuación, nos encontramos con la Pedriza, una fantástica composición de enormes bolos y paredes de granito, donde el río Manzanares se va abriendo camino hasta el embalse de Santillana. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama está rodeado por poblaciones como el Real Sitio de San Idelfonso, Rascafría, Navafría, El Espinar, Manzanares el Real o Cercevilla, de donde parte la línea del tren que llega al puerto de Navacerrada y Cotos. Por uno de los pasos naturales entre las dos mesetas, ya cruzaron los romanos allá por el siglo I, según atestiguan las piedras de la calzada que construyeron. También fue paso obligado por el cual los reyes accedían a sus palacios en La Granja y en Río Frío. Actualmente, esta vía forma parte del Camino de Santiago trazado desde Madrid. La vegetación es muy variada, en función sobre todo de la altitud en la que estemos. En las zonas más elevadas, crecen matorrales como el Piorno, de espléndida floración amarilla al inicio de verano. Desde allí, y con mucha suerte, podremos observar en vuelo algún ejemplar del águila imperial ibérica, o del buitre negro, con su espectacular envergadura de alas, moviéndose entre las peñas, quizá alguna cabra montés, y en los sitios húmedos, el sapo partero. En las zonas medias, pobladas por numerosos pinos silvestres de corteza anaranjada y esbeltos troncos, son más visibles algunos mamíferos como el corzo o el jabalí. Quizá trovecemos con algunos acebos o con algún tejo. También podemos recrearnos con otros seres más discretos, como el lagarto celado o las numerosas merenderas de tono violeta, que aparecen en verano por buena parte del territorio. Y sin duda, con el vuelo de algunas mariposas, quién sabe si la rara isabelina. Los robledales de rebollo y las dehesas de encinas y fresnos están presentes en las partes más bajas. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es un espacio privilegiado para realizar distintas actividades físicas, siempre y cuando respetes las indicaciones y señalizaciones, pudiendo hacer alpinismo en Peñalara, escalada en la Pedriza o simplemente senderismo. El entorno ofrece grandes posibilidades para los amantes de la bicicleta. Hay rutas para todos los niveles y modalidades, practicando de una forma respetuosa con el medio natural. También te proponemos venir en familia a contactar con la naturaleza, a pasar el día en las áreas recreativas existentes en las dos provincias. Será una agradable experiencia para los más pequeños, pero también para los más grandes. Cuando las temperaturas son bajas, es momento de acercarse a disfrutar con la nieve. Quizá la montaña pueda volverse hostil, pero siendo precavidos no habrá problema. El parque ofrece al visitante increíbles lugares que invitan a la relajación, a deleitarse con los diferentes colores de las estaciones o al paseo. En alguna de nuestras caminatas podremos encontrarnos con personal de la Administración, uniformado, que nos asesorará ante cualquier consulta. Si precisas mayor información o conocer más detalles, en el parque tienes a tu disposición varios centros de visitantes. Infórmate de los horarios de apertura en nuestras páginas web. Parque Nacional Sierra de Guadarrama. La naturaleza a un paso.